¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien el día de hoy. Los quiero mucho, muchas gracias por estar aquí conmigo en un vídeo más, porque este es un vídeo arruina infancias, como dicen por ahí. Si tienes mi edad, yo creo que esta caricatura ya ni te tocó, o te tocó como muy ya tú saliendo de tu niñez, y pues si eres más chica que yo, a lo mejor sí te tocó en tu niñez, o a lo mejor todavía los ves, porque esta caricatura, los Backyardigans, por alguna extraña razón, otra vez están como todas sus canciones, los episodios, audios y todo, como que se puso de moda, y con esto pues salieron las teorías creepy, que ya estaban anteriormente, pero resurgieron, y pues como que yo les quise traer esto, porque a mí sí me gusta, ustedes ya saben que estos temas a mí me fascinan, entonces el día de hoy les voy a arruinar la caricatura de los Backyardigans, y porque... Son del diablo. También, si eres de mi edad, ya estarás acostumbrado a que todo es del diablo, porque cuando yo era chica, los Tamagotchis eran del diablo, Pokémon era del diablo, Dragon Ball era del diablo, todo era del diablo, por eso yo soy del diablo también. Así que bueno, antes de comenzar, recuerden seguirme en mis redes, aquí van a estar apareciendo, tengo Instagram, Tik Tok, Tik Tok, bueno, Tik Tok, Facebook y también Twitter, y recuerden nuestra dinámica, para que se ganen un saludo por audio, por Instagram. En lo que va este video, o sea, no les voy a decir cuándo, porque pues eso se los puse muy fácil la primera vez que hice la dinámica, mientras tú ves este video, va a aparecer una imagen ni así, o sea, sin contexto, súper random, nada que ver así como estoy yo ahorita, y si tú la captas, o sea, va a salir de qué, en un segundito, si tú la captas, tómale un screenshot, me lo mandas por un DM en Instagram, y las 20 primeras personas que yo vea que me mandan el screenshot de esa imagen, les voy a mandar un audio, ¿ok? Les voy a contestar el mensaje y les voy a mandar un audio. Entonces, pues, para que estén muy pendientes de eso, y pues, ¿qué les parece que comenzamos? Ya recuerden nada más suscribirse antes de que se vayan, tenemos 4 videos a la semana, es decir, que encuentran videos nuevos y contenido nuevo, siempre por aquí, y también por TikTok, subo casi diario TikTok con temas que no subo acá, entonces, pues, pueden ir por allá. Así que, bueno, fantasmitas, pues, ¿qué les parece si comenzamos ya de una vez trus? O sea, de una vez, pues. Ok, así que, como les dije, los Backjordigans. ¿Qué son los Backjordigans? Yo creo que ustedes sí los constan. Son estos 5 niños, animales, este, animales, niños, que viven, bueno, no, bueno, sí, que viven en una casa cada uno, se supone que son como vecinitos, y pues salen a sus aventuras, a su patio trasero, por eso los Backjordigans. Backjord en inglés es patio de atrás, o jardín de atrás, pues. Entonces, pues, salen y, pues, tienen sus aventuras, ¿no? Son 5, todos medio raros, con ropa, nunca se ve que viven con papás, o sea, solamente se ve que los niños salen y, pues, tienen sus aventuras, ¿no? Pues sí, digo, pues está normalillo, hasta que, pues, ya saben, empiezan cosas raras. Ahora, primero les voy a decir el por qué empezaron todo esto. Si ustedes ven los episodios de los Backjordigans, muy al principio, cuando está la intro, están diciendo como de que ¡Ay, qué aventura vamos a hacer el día de hoy! o algo así. Se ve que cada monito sale de su casa. Les digo, nunca se ven sus papás, nunca se ven si viven con alguien, si están solos, si viven con un perro, yo qué voy a saber. Entonces se ve que salen los monitos, pero aquí viene lo raro. Porque empiezan a surgir estas teorías y vienen acompañadas de muchas cosas. Número 1. Si tú puedes ver, si pones atención, más bien, en las ventanas de las casas de los animales estos, de los personajes, se pueden ver siluetas, sombras, o sea, la sombra de una silueta de alguien como si sí viviera ahí, pero, pues, no es como que se mueva. O sea, parece que los están espiando más bien desde las ventanas y estas siluetas, pues, tienen forma. No nada más es así como de que ¡Ay, pues ahí se ve como una bola o un triángulo! No, o sea, se ve la silueta de alguien y de alguien humano. Bueno, de hecho, hasta en algunas se puede ver, este, pues así como la forma de una cara de una señora o de una persona humana cuando se supone, pues, que los personajes son como animales, este, pues sí, un poco humanizados, se podría decir. Pero en las ventanas eso era lo que se veía. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué se supone que son? Bueno, es que también dicen, aquí lo vamos a estar poniendo un pedacito nada más, porque, pues, ya saben, derechos de autor y demás. Dicen que si la canción de los Backyardigans, pero la que fue en la primera temporada, ya después ya como que no está tan igual. Se dice que si la primera temporada, la canción del intro la pones al revés, es como... no les voy a decir que con mensajes subliminales, porque no, sino más bien es como que dan algún tipo de conjuro que tú puedes, o sea, si la pones así, puedes, pues, traer a alguien aquí a tu casa. Y que esas sombras que se vean, esas siluetes que se ven en las ventanas, pues son más o menos los entes que tú podrías traer a tu casa en caso de que pusieras la canción al revés. Yo sé que sí está muy fumado, sí, pero eso es lo que se decía. Y no es la primera vez que dicen cosas creepys de lo que son los Backyardigans. Una cosa es de que, ya saben, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta de calamardo.exe, o boesponja.exe, o mickey.exe, o ya saben el quién sabe qué de calamardo, o sea, sí, pero esto es como lo que pasa con la caricatura. Es decir que no es que los personajes hagan algo raro, no, sino que lo que pasa adentro puede pasar afuera también, porque luego decían que no te quedarás viendo los Backyardigans a partir de cierta hora porque pasaban cosas raras, y con esto también viene acompañado con un supuesto episodio cortado o un episodio perdido que estaba en la primera temporada, les digo, en la primera temporada era donde todo estaba más raro, pero pues lo quitaron, lo modificaron y el episodio se perdió. Entonces, simplemente puedes tú tener una idea de lo que era el episodio, más no lo puedes buscar. Aquí dice, para cualquiera que no haya oído hablar del programa, se trata de cinco niños animales que van de aventuras juntos en el patio trasero. Mi temporada favorita fue la temporada 1, a pesar de que la cabeza de Austin, que es uno de los personajes, tenía otra forma, un episodio cortado de los Backyardigans que lamentablemente fue un especial de Halloween totalmente desechado. Janice, que era la creadora del programa, me lo contó a la persona que está escribiendo esto, y siendo la persona agradable que es, la propia Janice me mostró una imagen de lo que era el título, y lo que era como las primeras imágenes, que realmente no lo eran porque el programa no lo contiene. De todos modos, la escena de la portada mostraba a Tyrone, que es otro de los personajes, también conocido como el personaje favorito de la persona que escribió esto, sosteniendo un cuchillo. El cuchillo estaba supuestamente cubierto de sangre y el nombre del episodio era La Venganza de Tyrone. Ahora, ¿por qué La Venganza de Tyrone? En muchos, muchos, muchos episodios a Tyrone no lo meten, o sea, ponen a lo mejor 4 de esos 5 animales, y en muchos no está. Es normal que a veces solamente padezcan 4 o 3 niños, animales, pero casi siempre sacan a Tyrone, entonces es el de los cuernitos. Entonces por eso es como que con él más, ¿verdad? Janice me dio la unidad USB que contenía el episodio. Una vez que llegué a casa, puse la unidad USB en mi computadora, y encontré un archivo MP4 del episodio, y vi la miniatura de la portada. El episodio comenzó con la introducción de la temporada 1, siempre me gustó la parte con el montaje de episodios más antiguo. Una vez que se completó la introducción, si me acuerdo correctamente, ya que empieza lo que es el título del episodio, apareció en una parte del patio trasero, mientras la cámara se acercaba lentamente a este. Es una de esas secuencias que normalmente verías en el programa. El episodio comenzó con todos los Backyardigans, con la excepción de Tyrone. Por alguna extraña razón, disfrazados todos de Halloween, Austin se disfrazó de zombie, Pablo se disfrazó de fantasma, que era un fantasma en el episodio, es genial ser un fantasma, Yonequa se vistió de murciélago y Tasha se disfrazó como vampiro. ¿Dónde está Tyrone? Preguntó Pablo, mientras miraba a su alrededor. Quiero decir, su casa no está tan lejos, dijo Pablo cambiando de tema. Justo cuando Pablo dijo esas palabras, la cámara giró hacia la casa de Tyrone. Tyrone salió de allí con un cuchillo de carnicero en la mano y dijo, No puedo soportarlo más, preparando su cuchillo. Era de su cocina, lo traía desde adentro de su casa. Tyrone en eso comienza a asesinar y matar a todos los demás personajes, mientras cantaba una canción de Ludacris. Podía haber descrito lo que hizo Tyrone en esta secuencia, excepto que no quiero que la infancia sea hecha trizas. Tyrone mató por último a Austin cuando estaba en la última línea de la canción, luego el episodio terminó con los créditos. Para ser honesto, toda esa sangre fue la razón por la que el episodio se desechó por completo, en primer lugar, y honestamente no sabía que los inspiró a poner una canción de Ludacris en este episodio. Y sí, la canción es 100% real. Aquí puedes escuchar la canción. Mi infancia se hizo trizas poco después de presenciar este episodio. Entonces les digo, al parecer todo gira, todo lo raro gira alrededor de lo que pasó en la primera temporada de esta caricatura. Les digo, ha sido como más, yo creo, sí, como más target de cosas creepy que pasan alrededor. Ya les digo que había una leyenda urbana de que no te quedarás viendo este programa hasta las 3 de la mañana porque la tele se empezaba a poner rara, porque parecía que los Backyardigans te hablaban como si te estuvieran viendo, luego esto, luego había un montón de cosas. Ya saben, teorías súper raras, pero así más creepy eran esta y la de las sombras, que esa sí es como, pues, más de la vida real. Porque, pues, esto se ha pasado, ¿no? De que las canciones al revés, ya saben, los Teletobbies también tenían, las de RBD, un montón de cosas. Así que, ¿ustedes qué opinan de esto? Y, bueno, fantasmitos, me encantaría que me dijeran en los comentarios si ustedes han visto los Backyardigans, si ya los conocían, si ya habían escuchado estas historias, si les gustaría que trajera como más datos creepy alrededor de más caricaturas. Así, y, pues, bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Los quiero mucho y recuerden que los quiero. Siempre les digo que los quiero mucho por 3. Espero que hayan captado la imagen que les puse para Instagram. Les digo, súper random, ese es el chiste. Y, pues, eso es todo. Nos vemos al siguiente. Les mando muchos besos. Bye. Bye.